Internacional Valencia Y esta grabación Esta grabación queremos que se la lleve Queremos que se la lleve Novato Mesa Internacional Valencia Vámonos pasándole a la pista, chavacos Vamos a hacer la pista, chavacos Buscamos lo que manar Esta cumbia La guitarra Mamadona Vámonos pasándole a la pista La guitarra Mamadona Súper de centro La gente Getinari Producciones Chepe Vamos a ver Súper de centro La picha Vamos por allá Ya no se adoniza Escuchen la guitarra Mamadona Hoy Inclusión Val, val, val Val, val Que sabroso tema Súper de fejado para Adrián De Jesús Valencia Para mi chavaco Pablo Y toda la picha De fejado De gotas De chileo Y el señor Onir Mix Con la esposa Con la esposa Val, val Val, val Solito Onir Mix Onir Mix Súper de fejado Súper de fejado Hoy con quien Hermos Si es Buenísimo Hoy en el noche Para la gente De Trabajita a la Bella Ure, ure Ya llegados Todos los locos Todos Todos los locos Corren Siempre con la presa La manía Súper de fejado Súper de fejado Sonido Sonido Internacional Valencia Vamos a bajar La cumbia Sabreja Valencia 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 Ya llegó la música chingona Ya se van a la guitarra mamalona Oye, oye El señor de los éxitos Internacional Valencia Para Chuchito Mirana Venga, sí, sí Ya lo hacen el palco Los pequeños Valencia Y ya se van Ya, qué bonito